Porque el buen gobierno son resultados, estamos cumpliendo. Desde el primero de julio, dos millones de pensionados en Colombia no tienen que presentar certificado de supervivencia para el pago de sus mesadas. Cada tres meses tenía que irlo con la señora a llevarla a una notaría para que le lleven el visto bueno para que le pagaran la pensión a uno. Gracias a Dios se acabó eso. Porque en la edad de uno ya no puede hacer cola para un lado y para el otro para ir uno más tranquilo. Antes, los adultos mayores acompañados de sus familiares tenían que hacer largas filas para demostrar que estaban vivos. Hoy el Ministerio de Salud tiene listo el sistema para que las entidades de seguridad social consulten la supervivencia directamente sin necesidad de certificado. Menos trámites, mejor servicio para dos millones de pensionados y para sus familias. Estamos cumpliendo.